Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos nuevamente aquí en este programa de personajes que dejan huella en Radio Mujer, en el sexto sentido de la radio, con teléfonos en cabina 31-22-11-90 y 36-47-18-83. Vuelvo a repetirlos, 31-22-11-90 y 36-47-18-83. Tenemos línea directa con Austin Texas, donde mandamos saludarlos con mucho cariño, el 512-215-4909. Miren, yo para mí hoy es un día en lo personal, muy especial, porque vamos a hablar de la formación de un instituto cultural llamado Arnulfo Villaseñor Saavedra. Este, bueno, que sí, se me enchina el cuerpo. Se lo quiero dedicar a la señora Tere Fierro, su viuda, una mujer maravillosa, una esposa fenomenal, una gran mujer, una gran esposa, una gran madre, una gran amiga. Y ella sabe el cariño tan grande que yo le tuve a don Arnulfo Villaseñor Saavedra y sobre todo una admiración insólita como político, como esos políticos que no se dan. Y menos en estos tiempos. Le decían como apodo Codo Duro. No, no era Codo Duro. Él sabía cuidar el dinero de los caliscienses, cuidar el dinero de los tapatíos. Ahora los políticos andan vestidos de lentejuelas. Él no, él era un hombre austero. Y así vamos a empezar este programa porque por alguna intención tan noble del licenciado Eugenio Ruiz Orozco y de José Herminio Jasso, fundan este instituto con su nombre. Y para ello tengo de invitadas nada menos que a Alejandra Esparza y a Dulce María López, que son parte de este instituto y nos van a platicar la formación de este instituto. Muy bienvenidas, muy buenas tardes. Antes saludo a Arturo Cervantes en los controles, a Don Agí como siempre en los teléfonos y en el video. Jesús Preciado. A Jesús Preciado. Es que ya me emocioné. Bienvenidas muchachas. Empiécenos a platicar por favor, este, cómo se forma este instituto. Bueno, antes que nada quiero agradecerte Maya por la invitación a tu programa. Es la primera vez que estoy en un programa de radio que no es por internet, como existe en el instituto justamente. A ver, platíquenos también, todos nos van a platicar. Entonces, primeramente quiero mandarle un saludo muy especial al licenciado Eugenio Rodrigo Ruiz Orozco, porque hoy es su cumpleaños. Así es, hoy es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. Ay, muchos abrazos querido Eugenio si nos estás escuchando. Y saben que el día dieciocho de este mes, creo que fue el día que murió don Arnulfo también. A ver. Coinciden todas las fechas. Bueno, yo pertenezco a una agrupación que se llama Democracia Social AVE Jóvenes Guadalajara y justamente soy la secretaria de Cultura de dicha agrupación. Ay, qué padre. Entonces, les quiero mandar un saludo a mis compañeros. Y el Instituto Arnulfo Villaseñor Saavedra ha sido una segunda casa para, para nuestra agrupación. Porque idea que tenemos, idea que el instituto nos abre sus puertas para empezar a trabajar, nos otorga a todos los jóvenes un espacio donde podemos converger, convivir y podemos expresarnos. Porque realmente es muy, muy triste que, que muchos jóvenes quieran tener un espacio para poder expresarse y trabajar. Y a donde vayas te cobran, a donde vayas te lo prestan, pero te pones mala cara, o simplemente está en una mala zona y no puedes hacer lo que te gustaría hacer. Y el Instituto Arnulfo Villaseñor, en el momento en el que tú pones un pie adentro, te sientes parte de. Y Dulce no me va a dejar mentir. Así es, bueno, primero que nada, buenas tardes y gracias por la invitación, Maya. Pues bueno, como dice Alejandra, el Instituto Cultural Arnulfo Villaseñor Saavedra se funda con el objetivo principal de acercar a los jóvenes a personajes que son ejemplos en la sociedad. Entonces, yo creo que ha sido una de las aportaciones más importantes que el Instituto Cultural ha tenido con nuestra agrupación. Yo pertenezco a Trascendencia Ciudadana AC, soy la Secretaría de Actos y Acuerdos. Y bueno, nos hemos dado cuenta de que realmente los jóvenes están muy alejados de personajes que realmente pueden aportarle algo a su formación, no solamente como personas, sino como ciudadanos. Entonces, yo creo que todas las asociaciones y grupos juveniles que convergemos en el instituto, estamos realmente preocupados por esa problemática que no solamente tienen los jóvenes, sino yo creo que muchas personas dentro de nuestra sociedad. Y tanto el licenciado Eugenio Ruiz Orozco, como el licenciado Jasso, como todos los que forman parte del consejo del instituto, se han preocupado por acercarnos a esa formación que nos hace falta a profesionalizarnos como instituciones preocupadas por los jóvenes y por la sociedad en general. ¿Dónde está ubicado, para los que desconocen, dónde está ubicado el Instituto Cultural Arnulfo Villaseñor Saavedro? La dirección exacta es Calderón de la Barca número 10, esquina Morelos, a dos cuadras del Centro Magno. Claro. A ver, entonces, estoy entendiendo, esto lo funda el licenciado Eugenio Ruiz Orozco y Jasso. Sí, y José Herminio Jasso, uno es presidente, el otro es director, ya dijimos. Entonces, lo fundan como homenaje a don Arnulfo. Así es. Y todas las instituciones que existen tienen cabida si van ahí a pedir ser parte o ser miembro y les ayudan en todo. En todo lo que necesiten. De hecho, yo al principio, cuando recién, el primer día que fui, pues vi desfilar a Miguel Castro, a Aristóteles Sandoval, y la primera idea que tienes es, oh, este es un instituto partidista. Trista. Qué triste, qué triste. Sí, no, no, no. Con tintes políticos. Claro, pero realmente vas pasando más tiempo en el instituto y de repente ves que pasa ¿De cuál? Al faro. Ves que va pasando un líder del PAN, ves que va pasando el cardenal Íñiguez. Sí. Entonces, te das cuenta que en realidad tiene cabida para todas las ideas políticas, para todas las agrupaciones, sin importar color, sin importar nada. Eso está muy bien. Pero que quieran aportar algo a la sociedad. Entonces, es una sorpresa que un día llegas al instituto, quieres saludar, y te encuentras en la entera del cardenal, que fue a una conferencia. Y no solamente de personajes que tal vez son públicos, ¿no? Sí. Porque nos podemos encontrar también grupos de teatro, de baile. No me digas. Por ejemplo, todos los martes hay un recital donde van y dicen poesía y hay oratoria, y son puras personas que tal vez se pueden considerar como personas mayores, ¿no? Ajá. Y donde los jóvenes te pones a ver eso y dices, chín, de la que me estaba perdiendo, ¿no? ¿Por qué no me meto en estas dinámicas si yo también puedo participar? A veces creemos que ciertas actividades son solamente para un estándar de edad y el instituto es lo que te da. El poder acercarte a esas cosas que tal vez por la situación que vives o por el ambiente en el que te desarrollas no ves. Y el instituto siempre las tiene ahí para ti. O sea, ¿y también tienen talleres? Sí. Sí. A ver, ¿talleres de qué? Bueno, como te comentaba, como cada agrupación va y aporta algo nuevo, te encuentras con alguna agrupación que lleva un grupo de náhuatl. Te encuentras una agrupación que lleva un grupo de teatro. En lo particular, mi agrupación tiene... A ver, platícame de tu agrupación. Mi agrupación todos los viernes tiene un grupo de debate en las tardes, donde también todas las edades son bienvenidas. ¿Pero debate de qué? Debate político, parlamentario, entonces siempre estamos debatiendo de muchos temas y con diferentes tipos de debate. Y todos los sábados, y justamente vengo de ahí, tenemos un taller de oratoria. ¡Uy, qué maravilla! Entonces también tenemos maestros de todo tipo, de todas edades. El año pasado llegaron algunos a querer aprender oratoria porque eran vendedores ambulantes y querían ir con Ramiro a exigir sus derechos como ambulantes. ¡Ah, ya! Y querían aprender a hablar bien. Con presidente municipal. Así es. Para ir oratoria antes. Entonces, nos pidieron apoyo para capacitarlos y pudieran reclamar sus derechos. Entonces, es lo para el instituto. Tienes tu espacio, tienes todo para tu taller, tienes, no sé, micrófonos, botellas de agua, sillas, instalaciones magníficas para trabajar. Y realmente nunca sientes que estás fuera de lugar. Siempre te tratan todos, todos, como si fuera tu casa. ¿Qué necesitas, muchachos? ¿En qué las ayudamos? ¿Ahora qué les traemos? Realmente te sientes parte del instituto, lo sientes como una segunda casa. Es algo muy, muy padre. Oye, Dulce, y dime, tú a qué, tú, tu instituto en el que tú estás, a ver, ¿qué? Bueno, en Trascendencia hemos organizado cursos y talleres de Photoshop, Trascendencia Ciudadana Hace. Muy bien. Hemos tenido cursos de Photoshop, de automaquillaje, de oratoria, de comunicación, de radio. Y ahorita estamos a punto de comenzar un proyecto para la responsabilización de la gente con los animales. Entonces, bueno, es el proyecto más próximo que tenemos, pero todos esos cursos ya los hemos impartido ahí en el instituto. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con ustedes hablando del Instituto Cultural Arnulfo Villaseñor Saavedra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos nuevamente aquí en este programa, personajes que dejan huella y realmente estamos hablando de un personaje que es don Arnulfo Villaseñor Saavedra. Un político que dejó huella, pero huella profunda en esta ciudad y en este estado. Un hombre que hizo, que fue presidente municipal y en un trienio, nada más en tres años, pues voy a decir así, se aventó toda la Lázaro Cárdenas por la que todavía transitamos todas las personas que vamos al aeropuerto. Hizo el planetario. También adoquinó el centro. Y todo eso, el adoquinado en ese tiempo se cobraba, no les sé decir, aquí nos esté haciendo el favor de escucharnos, no sé qué era lo que se cobraba, pero él no cobró un centavo a nadie. Y tanto la Lázaro Cárdenas, tanto el planetario y todo, voy a decirlo así, como le decían, codo duro, lo hizo de sus ahorritos, nunca pidió dinero, ni al gobierno federal, ni endeudó al gobierno estatal, ni al municipal. Todo lo hizo él. Un hombre que dejó una estela de honestidad en esta ciudad. Y precisamente se unen a lo que yo estoy diciendo, José Luis y Carlos Moreno, unos grandes admiradores y gente muy querida también de Don Arnulfo. Muchachas, síganme platicando y qué, a ver, cuándo hablan de Don Arnulfo, ahí en el Instituto Cultural. Bueno. Porque aparte quiero decirles que era un hombre cultísimo, cultísimo. Era otra área de Don Arnulfo muy interesante. Bueno, en algunas ocasiones dentro del Instituto hay conferencias o pláticas en donde se toca el tema de Don Arnulfo Villaseñor Saavedra, de cuáles fueron sus legados dentro de su participación como presidente municipal. Y no solamente de eso, sino de sus legados como político y como persona. Yo creo que es muy importante que los valores que guarda el Instituto Cultural, muchos de ellos son los que él representaba como persona y como político. El respeto, la honestidad, la... Y la fidelidad. Ser profesional. Fue fiel con sus amigos. Entonces, toda la gente que se acerca al Instituto y que tiene algún comentario de Don Arnulfo Villaseñor Saavedra, yo creo que siempre es bueno y siempre es enriquecedor. Entonces, tocar su tema dentro del Instituto siempre... No tiene que ser prioritario. Y sabes qué dulce, porque tú dijiste una cosa muy importante, que por lo que estoy escuchando, casi todos los talleres están compuestos, este... No, bueno, van muchos jóvenes. Sí. Ya esos jóvenes ya no saben quién fue Don Arnulfo Villaseñor Saavedra. Entonces, la juventud está carente de ídolos. La juventud está carente de personas, de... Es más, ahorita la política está, ¿cómo diremos?, desprestigiada. Entonces, hablar de un hombre como este, que existió y que vivió aquí en esta ciudad, pues a ustedes les puede dar esperanzas de que personas honestas existen, ¿verdad? Y con ellos aprender su ejemplo. Así es. Mira, este... A ver, síganme platicando también del Instituto, porque se me hace muy bonito esta iniciativa que aglutina tantas instituciones como es la tuya y la tuya, Alejandra, y que están aquí dentro de la de cultural. Pues realmente... A ver, en los debates, ¿qué hacen? A ver, pláticame en un debate. Bueno, en los debates, es un programa que acabamos de iniciar, se llama Taller de Debate Ágora, todos los viernes a las 4 de la tarde, para quien quise acompañarnos ahí en el instituto. Y lo que hacemos es enseñar a los jóvenes, primeramente ideales, porque realmente sí es muy triste encontrarnos con jóvenes políticos que no tienen ideales para seguir. No, no, que ni le entren, no queremos de esos. Sí, que solamente quieren entrar a la política, a ver qué cargo consiguen, a ver si pueden encontrar contactos. El pueblo está cansado de eso ya. Entonces, queremos jóvenes que realmente sepan lo que quieren, que sepan lo que quieren, no solamente para sí mismos, sino para su sociedad, y que tengan ahora sí que los pantalones para defender sus ideales. Y que tengan esas herramientas para defenderse a sí mismos, para defender a su sociedad, a su grupo, a su partido. Y es algo muy padre, porque llegan chavitos que al principio del taller, les mando un saludo a todos los chavos del taller de Ágora, llegan muy tímidos, muy callados, muy inteligentes, pero que no saben cómo expresar sus ideas. Y cuando va transcurriendo el tiempo en los talleres de oratorio o de debate, es sorprendente encontrarnos al final del taller a un chavo guerrero, valiente, que tiene ganas de parecer la estrella de decir, yo quiero opinar esto y con valentía sacar las garras por sus ideales, es algo que guau, uno piensa que lo trabajo que estás haciendo sí vale la pena. Y como decías tú, tiene acceso cualquier persona de cualquier partido, de cualquier ideología. Así es. ¿Verdad? Y a ver, en los tuyos. Bueno, nosotros nos enfocamos un poquito más, sí, sí, trabajamos el aspecto de la preparación y de que la persona pueda externar su opinión de manera clara. Pero es muy versátil lo que tú haces, le da versatilidad mucho al instituto eso, la participación de tu instituto. Pero nosotros nos enfocamos un poquito más en el proyecto de vida de las personas. Se me hace muy bueno. De que exista realmente un proyecto de vida, que sepas a dónde vas y cómo lo vas a conseguir. Yo creo que eso es muy importante porque en ocasiones tenemos muchas herramientas, pero no sabemos para qué y cómo las vamos a utilizar. Es entonces donde nosotros nos metemos, a que la gente realmente se ponga a pensar qué es lo que quiere, cómo lo va a conseguir y cuáles son las herramientas que necesita. Y si está en nuestras manos, otorgarles esas herramientas, no solamente como asociación civil, sino en el instituto, creo que es lo que nosotros estamos intentando aportar a la sociedad. A ver, me decías, a ver, que el instituto en que tú estás, este, estaba enfocado a... Bueno, tenemos cursos de automaquillaje. Automaquillaje. Fíjate, por lo que estás diciendo, tú enseñas a una persona a maquillarse y a maquillar, ya de, ya, esa herramienta la convirtió en un medio de sostén de tu familia. Igual, por ejemplo, con los cursos de Photoshop, muchos chavos que no tienen, los famosos ninis, que ni estudian ni trabajan, y les dices, oye, te voy a dar un curso de Photoshop gratis, te puede funcionar para algo. Y son, son muchachos que llegan y te dicen, oye, yo no tengo dinero para tomar un curso así, yo no tengo una laptop para poder realizar el trabajo. Y buscamos la manera de otorgarles esas herramientas para que, tal vez no les podemos regalar una laptop, todavía no estamos en condiciones de, pero el conocimiento y la práctica que ellos necesitan, eso sí lo podemos otorgar. Y sabemos que para esa función o para ese objetivo especial, sí podemos nosotros estar aportando algo a toda esa gente que no encuentra hacia dónde va. Claro, claro, muy bien. Ahora, a ver, en lo de debate, ¿cómo lo ves en la vida práctica para esas personas? Aparte de concientizarlos, de fomentarles ideales, dices, ¿verdad? Y entonces, este, ¿cuál es? Ah, y otra cosa quería preguntarles, ¿tiene acceso cualquier gente? Sí, sí, definitivamente sí. Cualquier persona que vaya es... Es bienvenida. Es bienvenida en cualquier. De la edad que sea, con la ideología que sea, cualquier persona es más que bienvenida a nuestros talleres, son completamente gratuitos. Ah, eso. Entonces, aparte, procuramos que tengan valor curricular al finalizar, para que también ellos tengan una forma de comprobar, oye, tomé un curso, estoy preparado, puedo tener cierto trabajo que me exija algunas cosas. Y en la vida práctica, bueno, yo creo que la vida práctica es un debate. Porque siempre, siempre te vas a encontrar alguien que está en contra de ti. Ah, pero por supuesto. Y tienes que saber cómo defenderte, porque a mí me parece muy triste alguien que sabe lo que quiere, pero si le sabes que esa blusa se te ve fea, mejor una color negro, bueno, mejor la color negro. Y normalmente nos dejamos llevar, ¿no? Siempre nos dejamos llevar a lo que no dice la sociedad. No, es que mi mamá me dijo que me cortara el pelo así, por eso sí lo traigo. Y bajé de peso porque me dijo mi novio. Entonces, la idea del debate es de que primeramente seas firme con lo que quieres, y que puedas defenderte siempre, y que no te dejes llevar por la marea de la sociedad, de que es que esto es malo porque yo lo digo. No, dime por qué es malo, dime por qué tengo que hacerte caso. Claro, claro. Y al mismo tiempo, tú puedas concientizar a la gente que te rodea. Normalmente los chavos que van suelen ser políticos, andan mucho en la política. Y como decías, de cualquier partido. De cualquier partido. Entonces, si el líder superior llega y les dice, hoy vamos a hacer esto, bueno, lo hacemos porque tú lo dices. No. No, 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 no. La idea de un debate no es pelearte con todo mundo. No. Sino que sepas argumentar y dialogar. A ver, ¿por qué quieres que vayamos? A mí, ¿qué me ofrece? ¿Por qué es necesario para mí? ¿Qué beneficio tiene? Y que vayan a tener más conciencia de lo que los rodea, y sepan hacia dónde dirigirse. Ahorita estamos muy orgullosos porque estamos capacitando a un grupo de chavos de la UDG que se van a ir a Holanda, a la Corte Penal Internacional a competir. Y son chavos muy, muy brillantes que saben mucho derecho internacional, pero suelen ser muy tímidos. Entonces, ahorita estamos como, a ver, sé más seguro, ten más garra, pelea más. Y va muy bien, y yo sé que cuando se vayan en junio les va a ir de maravilla en Holanda. Y es, y tienen este espacio ellos, gracias al Instituto Arnulfo Villaseñor Saavedra. Porque justamente nos comentaban que querían un lugar para practicar, y que a veces en la facultad se les complica encontrar un salón, o que en un café pues hacen mucho ruido porque se ponen a gritar. Y en el Arnulfo Villaseñor Saavedra hay varios salones, hay varios auditorios, y donde tú quieras te puedes sentar, a dialogar, a gritar y a hacer tus prácticas, y nadie te va a decir nada. Oye, Alejandra, ¿y qué carrera tienes tú? Yo estudio Derecho. ¿Estudias Derecho? Sí. Es que estás muy jovencita. Estudias Derecho. ¿Y Dulce, tú? A ver. Yo soy abogada. ¿Tú eres abogada? Bueno, verdaderamente. Bueno, dos, dos. Licenciadas, por favor. Así es. Y a ver, a ver, y a ver, vamos a un corte, y enseguida volvemos con ustedes, hablando del Instituto Cultural Arnulfo Villaseñor Saavedra, con teléfonos en cabina 3122-1190. Estamos nuevamente aquí en Radio Mujer, en el sexto sentido de la radio, con teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. Con nuestras invitadas Alejandra Esparza y Dulce María López, que nos están platicando cómo se está conformado el Instituto Cultural Arnulfo Villaseñor Saavedra, nombrado así, obviamente, en honor de este ilustre jalisciense. A ver, Dulce, me iban a platicar, me ibas a platicar de, de un, de algo más que tienen en el, en el instituto. Así es, bueno, en el instituto. Porque también le habías hablado que es de un taller de literatura, pero si quieres luego ese lo dejamos aparte. Ok. Si hay tiempo, pero, y toma, y retomamos el que tú me estás indicando. Bueno, en el Instituto Cultural Arnulfo Villaseñor Saavedra, existe una estación de radio por internet que se llama Arvisa Radio. Entonces, este proyecto de Arvisa Radio incluye, incluye a todas las, las, las asociaciones o grupos juveniles que se convergen en el Instituto Cultural y les da un espacio dentro de, de la estación de radio para que puedan tener su programa y puedan comenzar con este, con toda esta dinámica de, de los medios de comunicación. Entonces, te preparan no solamente para poder hablar. Y te preparan el micrófono, para cuántos te llevas. Sí, así es. Y te preparan desde para estar en la producción, para estar en, frente al micrófono, en las redes sociales, hace poquito tiempo terminó una serie de conferencias que estuvieron dando con diferentes periodistas, con personajes de la radio que, que son reconocidos y que tienen un trabajo que los respalda y que estuvieron dando tips, consejos a los muchachos para que pudieran llevar más, más fluidamente la dinámica de sus programas de radio. Y más profesionalmente. Eso es lo que tienes que decir, para hacerse más profes, para hacerlo profesionalizar. A mí me encanta ese, ese estación de radio por, por internet, porque volvemos a caer en que son diferentes proyectos. Existe uno que se llama Corazón Perruno, que se dedican a, a rescatar perritos en la calle y que se dedican a, a cuidar esta cuestión animal que casi no se respeta ya. Existe otra agrupación a quien le mando saludos, se llama Inred, lo dirige una persona ya un poco mayor, yo le digo mi abuelo. El maestro Juan José. Juan José García del Arenal. Sí. Que tiene su programa todos los sábados en la mañana. Entonces, encuentras diferentes ideologías, encuentras chavos que tienen un programa de puro metal rock, los del cráneo. Claro. Entonces, está muy interesante porque hablan de política, de metal, de rock, de perritos, de valores. O sea, a la hora que ustedes enciendan su computadora en arvizarradio.com.mx, se van a encontrar diferentes programas con temas totalmente diferentes y es muy fluido. Está muy, muy interesante. Y un saludo para Nancy La Torre, que es la que dirige este proyecto de arvizarradio.com.mx. Pues es que ustedes están muy jovencitas, muy jovencitas. Yo creo que cuando ustedes me hablaban que veían a las personas grandes ahí, esas personas grandes que dan, a ver, ¿qué imparten o qué? Bueno, por ejemplo, hay un programa que se llama Consejería Matrimonial. Sí. Ándale. Entonces, también tocan… Todo eso hay. Exactamente. Qué variedad de temas. Entonces, también se meten en dinámicas de cuestiones diferentes. Por ejemplo, hace poco había un programa que hablaba sobre cine. Ay, qué padre. Sobre cartelera y sobre cortometrajes y cositas así. Entonces, todos se meten en la dinámica de hacer un programa. Algunos con temas que dirán, está un poco raro, ¿no? Por ejemplo, los del cráneo. Sí. En algún momento fueron el programa más escuchado. Y cuando llegaban y los veían, tú los veías vestidos de negro y con las calaveras en las camisetas, ¿no? Sí. Pero siempre se metieron en la dinámica. Y yo creo que ahí lo padre es que sí, todos podemos convivir. Te encuentras amigos. Por ejemplo, yo me encontré muchos amigos de cuando estudiaba en la prepa o cuando estuve en la facultad o el maestro Juan José que por azarles de la vida nos conocimos antes de que él llegara al instituto y estando ahí, pues bueno… Vuelves a ser… Otra vez amigo. Exactamente, ¿no? Los rehaces como amigos. No sé dulce, pero a mí me encantan las fiestas especiales del Instituto Cultural Arnojo Villaseñor Saavedra. A ver, ¿cuáles son? Bueno, primeramente el Día de Muertos, que es una celebración bellísima. Nos ponen un altar enorme y a todas las agrupaciones juveniles nos pueden participar en algo, en lo que sea. Tú vas a hacer las tumbas que van a ser en la entrada, ustedes van a hacer la cena, ustedes van a poner en el altar, ustedes van a hacer calaveritas, ustedes van a hacer los de teatro. Sí, tú picas el papel de China y… Sí, entonces es muy… Ponen las flores de Sempasuchi. Sí, las de Sempasuchi, claro. Y es muy interesante porque te sientes parte de la fiesta, te sientes muy parte de la fiesta y te permites llevar a tu familia. Por ejemplo, mi madre, a quien le mando saludos siempre, es, ¿de dónde andas? En el Instituto Cultural. A ver, ¿ahí qué hacen? ¿ahí qué onda? Entonces me la llevo y veo la fiesta, veo que es algo muy bonito, muy tradicional, conoce a todos los chavos del Instituto. Y ella, ella también se enamoró del Instituto Cultural Arnulfo Villaseñor Saavedra. Y esa es una fiesta, cela de Navidad. La posada que… A ver eso, ¿qué vento hace? Para asumirles que en esta ocasión, Trascendencia Ciudadana puso ahí su granito de arena para… A ver, ¿qué hiciste? …para organizar la posada. Casi todo. Bueno, pues, la letanía, desde la comida, hicimos pozole que quedó muy rico. Muy rico. Las piñatas. La música. Las bebidas, la música. Pues la idea es que… Bueno, pues aparte de aprenderse, divierten mucho, ¿eh? Sí, sí, la verdad. Sí, nos divertimos mucho. Y, por ejemplo, ellos que les tocó dirigir, aún así delegan responsabilidades. A ver, ustedes que son de la agrupación, ustedes traen los refrescos, ustedes traen las piñatas. Entonces, aunque le toque dirigir a un grupo, todos se sienten parte de la fiesta, que es lo divertido. Exactamente, ¿no? O el super día especial de Elvis que… Sí. El día de Elvis. Que hace Elvis Presley. Elvis Presley, no me digas. Así es, hay un día de Elvis. Bueno, es que yo te voy a decir, aquí lo voy a ventanear. Pues aquí, allí no es fácil, no es difícil tratar el tema de Elvis Presley. Ustedes tienen el director, José Herminio Jasso, es un especialista en la música de Elvis Presley. Ya lo ventaneé, pero él es un especialista en ese tema. A ver, síganme. También tuvimos el Festival de Arbiza Radio, en el que se celebraron los tres años del nacimiento de la estación. Y hubo muchas bandas, hubo conferencias, hubo todo un festival cultural realmente muy bonito. Y realmente fue completamente gratuito, pero andábamos todos con botecitos pidiendo cooperación para el instituto. Porque eso sí, en el instituto siempre hay café, agua, galletitas, papel higiénico, todos los servicios y a todas las agrupaciones nunca nos han pedido ni un peso. Lo que les iba a decir, ¿de qué se sostiene? Pues allá, allá, allá el presidente y allá… Sí, se hacen bolas ellos. Ahí el presidente y el director, o sea, Eugenio y José Herminio que se hagan bolas, ¿verdad? Así es. Entonces, es un espacio maravilloso este para toda la ciudadanía, porque también me estabas diciendo tú, Dulce, de que tienen de literatura, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pues a mí como me gusta. A ver, platícame de eso. Ahorita hay un círculo de lectura donde van varias personas y el autor del libro que en ese momento están comenzando en el círculo va al instituto y platica con ellos sobre la dinámica del libro, sobre la temática, sobre puntos importantes dentro de la obra. Y entonces comienzan con el círculo. Esa es la dinámica de este proyecto, el círculo de lectura. Y pues bueno, igualmente están invitados todas las personas que quieran asistir. Es gratuito también. Es gratuito la entrada. Y tengo entendido que es el segundo martes de cada mes. Así es. El segundo martes de cada mes. Y también el cuarto martes de cada mes existe algo que se llama el Festival de la Palabra. El Festival de la Palabra. A ver, ¿en qué consiste? A mí se me hace muy muy interesante el Festival de la Palabra. ¿No es cada jueves? No, es cada martes. Es cada martes, sí, perdón. En este Festival de la Palabra se reúnen diferentes amigos. Ya, pienso me encanta porque hay muchas edades, gente muy mayor, no tan mayor, muy jóvenes. Y llevan poemas, leen poemas, recitan poemas, recitan cuentos. Son dos o tres horas de una tertulia literaria tan deliciosa para presenciar o para participar. Porque si tú vas como invitado, escucha los poemas, escucha los cuentos. Y si tú participas, pues tú vas y dices tu poema o lees un recital. Entonces es muy muy interesante. Hay música en vivo. Toda una tertulia literaria. Yo creo que aparte cada quien va aportando de los conocimientos que tiene un autor, qué sé yo, de los clásicos. Porque no nomás, yo me imagino que no nomás ve, no, tienen que ver definitivamente toda literatura empieza por los clásicos. Así es. Toda historia y toda, ¿verdad? Y también varios de los que van a recitar los poemas son los autores de. Sí. Entonces ellos mismos hacen sus obras y van y las exponen ahí a los que van al Festival de la Palabra. Oye, Dulce, ¿y de música? Bueno, de música. Digo, aparte de Elvis y de, yo hablaba de música clásica. ¿Hay o no? Sí. Bueno, sí, sí hay. Sí. Por ejemplo, este viernes, no sé si este viernes o el próximo viernes, va a haber un recital de ópera por parte de una soprano. No me digas. Sí. Sí. Me invitan. Sí. Claro que sí. La soprano se llama. La ópera es el que más me gusta. Matío Orozco, quien le manda un abrazote. ¿Se llama la soprano? Sí. Matío Orozco. Una chica muy muy joven. Yo creo que me gana por unos tres, cuatro años. Y por primera vez, o de escasas ocasiones, se va a cobrar una aportación voluntaria. Pero lo curioso de esa aportación voluntaria es para apoyar a los chicos de la UDG que se van a ir a Holanda. Ah, muy bien. No sé, por eso se está haciendo la idea de que cobrar. No sabes que va a cantar la soprano. No, no sé. Ah, bueno. Bueno, luego me dicen. Pero te traemos el programa. Sí, luego me dicen para, porque yo sí me interesa mucho escuchar. Este, así que entonces también fíjense qué bonito que tanto la música moderna y entonces también está el género de la ópera que para muchas gentes, este, no, yo soy una aficionada, ¿eh? Yo no digo una conocedora, una gran aficionada a la ópera, a mí me gusta mucho. Y, y, este, a ver, otro taller y ya voy a un corte y enseguida volvemos con Dulce y Alejandra Esparza, miembros del Instituto Cultural Alunfo Villaseñor Saavedra. Muy bien. Bueno, queridos amigos, estamos nuevamente aquí en Radio Mujer, teléfonos en cabina treinta y uno veintidós once noventa y treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres. Oye, Dulce María López, yo te quería preguntar, a ver, ya vimos que, que van a tener ópera. Así es. Ya vimos que tienen música moderna. Sí. Ya vimos que tienen taller de literatura, ya vimos que tienen de polémica. Sí, de debate. De debate, bueno. Algo parecido. De pared. De debate. Este, ya, ya vimos que tienes el de automaquillaje, a ver, ¿qué otros tienen? A ver, ¿de baile? Bueno, hay un grupo de teatro. A ver, de teatro. De teatro. Este, el, el, quien dirige el grupo es el maestro Jesús Raúl, que déjenme meter un gol. Fue mi compañero, yo, yo doy clases de maquillaje de caracterización y fantasía. Claro. Y él fue mi compañero en una escuela de actuación. Este, nos pudimos conocer allí. Y ahora él está en el instituto impartiendo clases de teatro. De hecho, es muy curioso porque él da las clases a la misma hora del taller de oratoria, los sábados. Entonces, él le dará las clases en el sótano y yo en un auditorio de arriba. Entonces, vamos, de repente, hablando en el taller de oratoria y de repente alguien nos grita. ¡Ah! ¿Qué pasó? Ah, son los del teatro que están abajo que están gritando. O sea, tú. A ver, Dulce. Exactamente. Este, bueno, por ejemplo, ellos, ellos tienen un grupo conformado. Vamos, son chavos que ya se conocen. Sin embargo, ellos dan la oportunidad a que más gente pueda estarse integrando. Ya hemos visto pasar dos o tres grupos de actores con el maestro que van allá al instituto y que, o, o, por, por el instituto se enteran de que están esas, esas clases, ¿no? Entonces, sí, hemos visto ya muchas personas que van. También, el taller de comunicación, este mes se va a abrir el taller de comunicación. Ah, mira. El taller de comunicación es, abarca diferentes, diferentes cosas, desde la oratoria, desde la argumentación de los proyectos, el proyecto de vida y la imagen personal. Entonces, ese, el taller de comunicación abarca esas, esas áreas. ¿Por qué? Porque a veces a la gente también se le olvida que la imagen personal es importante para, para poder comunicar lo que, lo que necesitas, ¿no? Este, ¿qué más tenemos? Sí, el grupo de Impulso Integral Universitario, a quienes mandamos un abrazote a Lalo, a David y a todos los que nos escuchan, van a abrir un proyecto de clases de pintura plástica y de arte. A través de una chica que seguido tiene sus galerías en el Instituto Ornulfo y el Señor Saavedra y ahora va a dar clases de pintura. Inician, creo que el próximo mes. Sí, el próximo mes. Oye, este instituto, la verdad, trae una serie de beneficios gratuitos para toda la ciudadanía. Así es. Así es. ¿Y se admiten viejos? Sí. Claro que sí. Ah, bueno. Bueno. A ver, de escultura. Se me ocurrió nomás preguntar, se me hace más difícil, pero bueno. ¿También de escultura hay? ¿Talleres? Normalmente, cuando es verano, nos sorprendemos porque cuando llegamos al Instituto después de vacaciones de verano, hay pinturas por todos lados, hay esculturas, hay hilos botados por doquier, llevaron de los platos donde hacen de barro, se me fue el nombre, entonces hay muchas mesitas donde hacen cosas de barro y demás. Cerámicas. Cerámicas, entonces, sí, no sé qué grupo fue el que manejó ese proyecto, pero seguido nos encontramos con los frutos de cerámica regados por todo el Instituto y todo con hilos y manchado de que se divirtieron muchísimo en verano ahí en el Instituto. ¿De escritura sí me dijeron o no? ¿De escritura? Bueno, en el del Festival de la Palabra, uno de los requisitos es eso, que la gente vaya y muestra su obra, o sea, tú para la próxima, para dentro de un mes que se vuelve a presentar el Festival de la Palabra, escribe algo y vienes y nos lo dices a nosotros, ¿no? Entonces, eso también es parte de la dinámica de... A mí me sorprende mucho también porque, por ejemplo, el programa de radio que tenemos en mi agrupación, es solo los viernes a las seis de la tarde. Entonces, los viernes a las siete, que salimos de cabina, resulta que hay una inauguración de una galería, hay inauguración de obras de teatro, de alguna cantante, siempre cada viernes suele ser muy activo en la noche, de que hay una inauguración de alguna galería nueva, de un escritor, de poesía. También hemos tenido subastas en el Instituto. Ha habido subastas. Hay artistas que donan, por ejemplo, se busca una causa y donan sus obras o antigüedades que tienen, o sea, hay de todo, desde espejos, un escritorio, una bolsa, una pintura, y va la gente y participa, y hay musiquita, y hay canapés. Y se donan ese dinero a la causa que hayan elegido. Así es. Oye, a las dos, Alejandra y a Dulce, les pregunto, porque este instituto tan versátil, tan rico en manifestaciones de cultura, ¿qué lleva el nombre de don Arnulfo Villaseñor Saavedra? A ver, díganme, ¿qué hacen de, si les dan pláticas, qué existe para que los jóvenes sepan de él? Hay conferencias, porque hay una conferencia, pero magistral, si no la escucharon ustedes, yo les doy el norte, nada menos la dio el licenciado Eugenio Ruiz Orozco, lo dio en la Cámara de Comercio. Una conferencia verdaderamente ilustre, que la deberían de pedir ustedes, y no sé, grabarla, o que se le... Producirla. Producirla, que lo escuchen los jóvenes, quién fue él, qué hizo. A ver, ¿qué hacen por él que hay retratos? Sí. Tienen su... ¡Ay, qué lindo! Claro, en el lobby principal, en recepción, hay un cuadro enorme donde está el licenciado Arnulfo y el señor Saavedra hablando, como en una especie de meeting, se ve mucha gente, y a un lado está el licenciado Eugenio Rodrigo Ruiz Orozco. Sí. Es un retrato fantástico que está en la entrada del instituto. Sí. Y en la oficina directiva, donde está el licenciado Jasso, en la parte de atrás, tiene muchísimas fotografías de Arnulfo Villaseñor, de Eugenio Rodrigo Ruiz Orozco, de todos los políticos contemporáneos de la época. O sea, pero ustedes, o sea, ustedes como jóvenes, saben que ese es don Arnulfo. Y también porque, digo, también dando el agradecimiento, el licenciado Eugenio Ruiz Orozco, se acerca mucho con nosotros, de manera, de manera, en cortito, platica con nosotros, y es ahí en donde él siempre hace mención de... De quién fue, qué hizo. Exactamente. Yo las voy a interrumpir porque les habló Raúl, que tiene 58 años de la colonia Arroyo Hondo, y dice, saludos a las chicas, sigan adelante, les mando saludos. Entonces, Raúl y Jorge, platiquen la historia del gato que salió. A ver, del gato que salió. ¿De cuál gato? De cuál gato. A ver, Raúl, vuélvenos a hablar porque quedó medio... que platiquen la historia del gato que salió. Eso sí, no sé. A ver, Mariana Cigarrosi, este, de la colonia del Coli. ¿Cuál es el domicilio del instituto y los teléfonos, por favor? Calderón de la Barca, número 10, esquina Morelos, en la colonia Ladrón de Guevara, a dos cuadras del Centro Magno. ¿Y el teléfono? No. Bueno, ahorita... Bueno, sí, se los vamos a pasar en un momentito más. Sí, en un momentito. Me buscan, por favor, los teléfonos porque ya se nos está acabando el tiempo. Este, a ver, te interrumpí cuando recibimos las llamadas. Bueno, realmente, como nos mencionaba Dulce, el licenciado Eugenio y el licenciado Jasso siempre han estado muy cercanos a los jóvenes, muy, muy, muy cercanos, porque de repente tienes un taller o tienes alguna reunión y pasan por ahí, se quedan platicando. Oye, va Maite, su nieta, don Arnulfo. Sí, Maite Rodríguez y Villaseñor es nieta del... Y yo mando saludar a su hija Maite, de don Arnulfo. Es compañera mía de la facultad. Ah, es tu compañera, su nieta. Sí, y seguido anda ahí en el instituto también. Y pues nos han comentado, ¿no?, que para ellos como familiares es un honor saber que... Ah, pero cómo no. ...que su abuelo fue tan querido y tan amado por la sociedad y que hoy en día sigue siendo tan especial y que sigue tan presente en los jóvenes. Y doña Tere, una maravillosa mujer, si ustedes no la conocen, se pierden de conocer a una gran, gran señora. Además, era un matrimonio hermoso, hermoso, de esos matrimonios que difícilmente se encuentran. Sí. Mira, Alejandra, platica la historia del gato que encontraste en la calle. ¿Qué es lo que te...? Ah. Eso te dice este Raúl. Bueno, les... A ti, Alejandra. A mí, bueno, no sé por qué me preguntan esa cuestión. Resulta que yo trabajaba en el ayuntamiento de Guadalajara y andaba por malecón un día y me encontré un gato muy desnutrido que perdió... no sé, estaba muy pequeño, no tiene cola. O sea, muy, muy malito, muy enfermo. Y me molestó mucho que mi jefa del ayuntamiento le diera una patada. Ah, ya. Entonces, acabando mi turno, yo me llevo el gato a mi casa, me dice una veterinaria que estaba a punto de morir, que estaba envenenado, entonces fue llevarlo a los veterinarios, hacerlo chiqueando. Hoy en día tiene ya cerca de un año el gato en mi casa. Ándale. Ya no trabajo en esa oficina del ayuntamiento. Bueno, pues ahora que van a abrir en el Instituto Cultural Cabañas... Cabañas, hazme favor. No, oye, señor. En el Instituto Cultural Arnulfo Villaseñor Saavedra me dijeron que iban a abrir algo de animales, ¿no? Sí, un programa para los animales, así es. Pues me llevo a mí. De protección. Te llevas a mi hijo, te digo que es mi hijo. Esa ya me la debes a mí, yo te la acabo de dar. ¿Eh? Así es. Entonces van a abrir también de veras para los animales. Sí, hay un proyecto donde los jóvenes y las personas en general se hagan conciencia del cuidado que necesitan los animales, de lo importante que es tomar responsabilidad a la hora de que decides adoptar a una mascota. Sí, porque sí es mucha responsabilidad. Ay, pero cómo no. Y por ejemplo, ese gato que tiene como características especiales, no maúlla, pues sin colitas, un poco traumado y... pero aún así aunque es mucha responsabilidad, vale la pena porque amas lo que haces. Exactamente. A ver, quieren que nos quede un minuto y si... y no nos quedó nada. Más que dar las gracias a ustedes dos que vinieron a representar el Instituto Cultural Arnulfo Villaseñor Saavedra y hasta el sábado que entra, queridos amigos, nuevamente aquí en Personajes que Dejan Huella. Gracias.